¡Suscríbete al canal! El Golfo en el estado de Tamaulipas y Nuevo León, fue ejecutado en Matamoros. De acuerdo a informes El Tango 1, fue abatido el pasado 18 de diciembre en un enfrentamiento con elementos estatales en Matamoros, en la colonia Parque Industrial del Norte, cuando éste iba a bordo de una camioneta Chevrolet. Aunque era parte del cártel del Golfo según fuentes consultadas por medios locales, revelaron que no está claro de por qué se encontraba en Matamoros, y refieren que fue por una llamada anónima que las autoridades de Tamaulipas pudieron dar con su ubicación, iniciándose el enfrentamiento que dejó como saldo la muerte del ya mencionado líder criminal. Por su parte el medio tamaulipeco El Mañana, refiere en una reciente publicación que El Tango 1, fue ejecutado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, sin dar otros detalles. Por otra parte usuarios por medios de redes sociales, refieren que detrás de la ejecución del Tango 1, hay una traición por parte de Alfredo Cárdenas, alias El Contador y a quien también apodan Matamoros, quien fuera líder del cártel del Golfo en Matamoros. Se recuerda que Hernández llegó a ser jefe regional de la organización directiva del cártel del Golfo en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, como también tuvo múltiples labores de formas legales, ya que fue encargado del Departamento de Tránsito en el período en el que el ahora gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca se desempeñaba como presidente municipal de Reynosa. Como también estuvo inscrito en la nómina del Ayuntamiento del 2005 al 2007 bajo la numeración de empleado 14, 04, 17, 30, 74. Cabe señalar que la ejecución del Tango 1, se da días después de haber privado de la vida al empresario Sergio Carmona Ángulo, quien fue aliado de Los Morenos y que anteriormente también había sido financiador de los empresarios del Partido Acción Nacional, de quien se rumora había sido ejecutado por el Tango 1, según refiere el medio El Mañana. No olvides suscribirte, compartir, dejarnos un comentario y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales.